como el caballo High Security dominaba la carrera y Evaristo, ven ustedes claramente desde la de mil que no sucedió absolutamente nada, Lugo defendió su carrera, ganó en la mejor forma una tremenda demostración, pero lamentablemente el señor, creo que se llama Macan, Robert Macan algo así, tiene un nombre hasta difícil de pronunciar, y entonces, ven ustedes al final como el jinete Lugo tiene que cambiarse el puente a mano izquierda, porque si no, no puede pegar con la derecha porque trae el caballo al lado, eso es una cosa elemental, mi querido Watson ustedes como dominan High Security, y yo no veo ningún cambio de línea, es que no se observa absolutamente nada, vienen los dos cabeza a cabeza, y Lugo está dominando, yo quiero ver porque dice mucha gente que Lugo se paró antes de la raya, bueno y se paró fue en toda la raya, se paró 5 metros antes de la raya, no, ni 5 metros, ahora Héctor, fíjate ustedes mis amigos, vimos ningún tropiezo en la carrera, es que no lo hubo, no lo hubo entonces, aparentemente otra, vean ustedes aquí cuando se levanta, Lugo se para, bueno ahí viene mandando todavía, ahí está mandando, están en toda la raya, vean ustedes, ahí se para porque ya ganó la carrera, claro, se levanta en el último gringo, en los 30 centímetros finales, ahora Héctor, hablamos con los comisarios aquí en el hipódromo, y aparentemente otra versión del distanciamiento es que el caballo se venía subiendo, venía subiendo, venía subiendo, venía abriendo al cordillo de Evaristo desde la curva, pero habría que ver esto de frente, una toma de frente, y ellos no tienen toma de frente en el hipódromo de Santa Rosa. Es a criterio, es a criterio, pero es algo sencillamente insólito. Evaristo entra abierto en la última curva, entra como por quinta o sexta línea y por allí finaliza, o sea que nunca este caballo lo molestó. Ni siquiera se topan, no hubo contacto, el jinete, tal y como lo hemos venido diciendo, el jinete de Evaristo no reclamó, no reclamó el entrenador. Y el mismo Roberto Arango decía que el entrenador del caballo de Evaristo decía que no entendía qué estaba pasando, que él se sentía que le habían regalado un trofeo. Lo cierto, amigos, es que han habido, Héctor, duras críticas a favor nuestro, de la prensa colombiana, de la prensa puertorriqueña, porque dicen que no entienden qué pasó ahí, que le quitaron la victoria a Venezuela en forma... Yo estoy de acuerdo con lo que hoy titulariza el Nacional, que no quiero repetir. Ese es Reinaldo Hidalgo, me leanme, que como siempre... Eso, eso es lo que yo creo, lo que sale en el Nacional hoy. Así es, mis amigos, ahí estaba la ceremonia, que no duraría mucho. Ahí viene High Security con Jaime Lujo, la gente de Santa Rita, la delegación de Santa Rita que fue para allá, a Yubi Flores, fletó un avión para llevarse más de 20 invitados especiales, porque él daba por descontado el triunfo de su pupilo High Security. Es lamentable, amigos, porque ustedes vieron la carrera. El caballo salió en parciales de 23.48, 1.13 para los 1.200, venía en tren cómodo. Allá en los 800, cuando se le complicó la carrera, se le pusieron al lado 3, 4 ejemplares, el caballo guapió, volvió a sacar ventaja, entró en la recta final y se bajó en un cabeza a cabeza con el panameño Evaristo. Repetimos, en ningún momento hubo contacto, no se toparon los caballos, no reclamó la gente de Evaristo, sencillamente apareció la palabra Object en la pizarra y esa es, mis amigos, la situación y el resultado. Muy lamentable lo que pasó en Trinidad. Clásico Jockey Club, ahí están los dividendos aproximados.